¡Qué linda que están las mujeres esta noche, Chino! ¡Pero que sí! Todas hermosas para que le cantes al oído y le digas tantas cosas esta noche. ¿Hay alguna mujer soltera todavía en Tucumán? Bueno, vamos a ver quién le roba el corazón al chino esta noche. Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta ¡Arriba Tucumán dice! Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Que levante, 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 levante Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Para todas las perfectas ¡Dale que suena!